¿Por qué las varitas de pescado son poligonales? Estos pequeños bloques pueden producirse en masa, son fáciles de transportar, caben en la boca y, como parecen cualquier cosa menos pescado, tienen un éxito incluso entre aquellas personas que habitualmente no comen pescado. Las varitas de pescado son un producto de diseño. La naturaleza nos obsequia con gran variedad de alimentos completos. Las dulces frutas, las verduras llenas de vitaminas, la nutritiva leche y la carne que nos proporciona proteínas están ahí para que las aprovechemos. Sin embargo, no nos conformamos con ello. Un melocotón, un tomate o un huevo crudo no nos resultan satisfactorios. Queremos más. Más de mil veces cada año, antes de todas y cada una de nuestras comidas, nos ponemos a cortar, a trocear, a laminar, a batir y a mezclar lo que la naturaleza nos ha proporcionado. El deseo del hombre de diseñar su comida es lo que le diferencia de todas las demás criaturas que pueblan la tierra. Llevamos miles de años siendo verdaderos diseñadores de alimentos. Un diseñador tiene que crear algo único y diferente. No estamos ahí para copiar aquello que ya existe. Si lo hiciéramos nos habríamos equivocado de profesión. Estamos condenados a descubrir nuevos caminos, a abrir nuevas vías. Ingerimos el plato, no solo el alimento. No comemos proteínas, lípidos y carbohidratos, ni la pasta sin cocinar. Comemos un plato preparado con sus diferentes elementos. Podríamos quedarnos con los productos de los años 70 y 80 y decir que con eso es suficiente, pero la competencia es extrema. El mercado exige la continua presentación de productos novedosos. Desarrollamos un polo para adultos. Nos dimos cuenta de que últimamente los polos estaban enfocados casi exclusivamente al mercado infantil. Sin embargo, al mismo tiempo existía un gran potencial de mercado cara al mundo adulto y por ello hemos colaborado estrechamente con el departamento de marketing. Ellos echan un vistazo y tratan de identificar aquellos puntos del mapa que todavía están en blanco para que a continuación nos pongamos manos a la obra en el departamento de diseño y satisfacer esa demanda, por supuesto siempre en colaboración con el equipo de marketing. Vimos la necesidad de diseñar un formato especial para adultos. Cuando observamos el magnum, por un lado vemos que nos ofrece una ración generosa, de ahí que se llame magnum. Por otro lado, su forma elegante nos sugiere al mismo tiempo que la cantidad es saludable y nada exagerada. Cada año, 10.000 nuevos productos alimentarios son lanzados al mercado en Europa. Los departamentos de investigación y desarrollo de las compañías alimenticias no descansan en su afán de hallar productos innovadores. Nuestra labor siempre empieza con el consumidor. Nuestro verdadero jefe es el cliente final. Lo primero que hacemos entonces es abordar al consumidor y preguntarle por sus necesidades, sus sueños y sus deseos. Luego volvemos al centro de I más D y generamos ideas alrededor de ese deseo, tal vez enfocado hacia un producto que se pueda compartir, que se pueda abrir y volver a cerrar con facilidad, o un producto que simplemente haga reír. Bueno, un poco más. Vale. Cristina Jacobsen y sus colaboradores inventan chocolates y dulces. Con la ayuda de una cámara y un ordenador intentan satisfacer los anhelos de los consumidores. Todos sabemos que la mejor manera de comunicar algo es a través de imágenes. Por eso visualizamos nuestras ideas en este laboratorio de imágenes. El proceso de visualización a menudo comienza partiendo de una imagen. El trabajo consiste en ceñirnos a las características que buscamos, en identificar cuáles son los rasgos importantes y entonces tomamos una imagen de Photoshop de un producto similar y empezamos a cambiar esa imagen en el ordenador. Pueden cambiar los colores, puede ser algo más ancho, más pequeño o de mayor tamaño, pero al final surge la idea que buscábamos y que luego ofreceremos al consumidor. Después, un grupo de probadores seleccionados recibe los dulces a través de Internet y elige los más atractivos. A partir de las imágenes, estos consumidores de prueba deciden si una creación prospera o muere. Cuando el consumidor se forma una opinión acerca de esas imágenes, no tienen ni idea de qué sabor tendrá el producto. Solo se les pide que opinen sobre el aspecto y luego imaginarán a qué sabe. Pero el sabor todavía está por desarrollar y ese sería el segundo paso de este proyecto de diseño alimentario. Después de innumerables reuniones, degustaciones, adaptaciones, cálculos y discusiones, el nuevo producto alimentario finalmente aparece en los estantes de los supermercados. Se tarda unos seis meses en desarrollar un nuevo sabor y dos años para crear una forma o apariencia novedosa. Y aún así, solo uno de cada 20 nuevos productos alimenticios que se lanzan permanece en el mercado durante más de dos años. La conducta de los consumidores es sometida a estudios científicos en el Technology Transfer Center de Briemerhaven. Ahora nos encontramos en la cocina de nuestro laboratorio sensorial, el lugar donde llevamos a cabo las pruebas de sabor. Más específicamente, les pedimos a nuestros candidatos de pruebas que se sienten en las cabinas que se encuentran aquí, detrás de estas entradas y vayan probando alimentos bajo condiciones controladas. La comida de prueba que reciben está sin identificar. Cada muestra simplemente va provista de un código de tres dígitos. El evaluador recibe la muestra, se encierra en la cabina y allí dentro puede evaluar la apariencia, el sabor, el aroma y la impresión general de la muestra sin ser distraído por ninguna clase de influencia del exterior. Lo que hacemos aquí, en este laboratorio, es recopilar datos. Por ejemplo, una muestra aleatoria del gusto alemán. Y esta muestra, aleatoria, es evaluada estadísticamente, de manera que podríamos decir que determinamos el gusto medio a través de las estadísticas. El diseñador alimentario se basa en estos datos para desarrollar un producto de éxito. Ahora estamos en la era de Internet, de los robots, y nos podríamos preguntar ¿por qué todavía empleamos a seres humanos? Pues porque los humanos, por supuesto, registran características completamente diferentes cuando testan un producto alimentario. No solo registran los parámetros objetivos, es decir, las características físicas o químicas, sino también la emoción que un determinado alimento provoca. Una máquina no puede hacer eso porque es algo muy difícil de analizar de forma directa. La comida tiene que llamar a nuestros sentidos. Normalmente sabemos a simple vista si un alimento nos gusta o no. Partiendo de su color, sacamos conclusiones sobre su sabor. Si es rojo, será dulce, y si es negro, suponemos que será amargo. Los alimentos de color rojo son ampliamente aceptados. Por ejemplo, las cerezas, las fresas y la carne roja. Los alimentos negros hacen pensar en deterioro y muerte, por lo que despiertan una asociación negativa. En otras palabras, la psicología del color juega un papel extremadamente importante tanto en la evaluación directa como a la hora de comprar un alimento. Hay experimentos que lo confirman y también nosotros los hemos llevado a cabo en nuestra universidad. Si coloreamos ciertos alimentos, por ejemplo, si teñimos las patatas de negro, la coliflor de verde y los espárragos de rojo, nadie se los come, aunque su sabor sea el mismo, cosa que aseguramos desde el principio. Nadie quiso ingerir esos alimentos porque lo que asociaban con el sabor era completamente diferente a lo que cabía esperar con esa comida en concreto. Con toda seguridad, la industria alimentaria se basa en la psicología del color para diseñar sus productos de la mejor manera posible, porque cuando están bien diseñados, se venderán mejor. Ellos quieren que les entreguemos nuestro bien más preciado, nuestro dinero, y por lo tanto, nos tendrán que dar algo bueno a cambio. Las comidas tienen colores para hacerlas más apetecibles. Antiguamente, en Inglaterra, el queso cheddar se coloreaba con jugo de zanahoria para darle apariencia de un mayor contenido en materia grasa y, por lo tanto, un sabor más intenso. Tendemos a pensar que la mantequilla más amarilla y el zumo de naranja más anaranjado sabe mejor y después de muchos años de tomar helado de vainilla de color amarillento, nos sorprende descubrir que la vainilla en realidad es negra. De entre las frutas que están a nuestro alcance, sabemos que las de color rojo son las más dulces. Son dulces y jugosas y nos prometen mucho placer, por lo que extrapolamos este placer a otros productos. que se dan al mercado y nos sorprende. De esta manera, no sorprende que según las encuestas los consumidores prefieran con creces las gominolas rojas a las de otros colores. Muchos productores ya han reaccionado ante esta preferencia, presentando en sus envases el doble de ositos rojos que de blancos, amarillos, naranjas o verdes. Los ositos rojos definitivamente son mayoría. El olfato es todavía más importante que la vista. Podemos identificar la madurez o frescura de los alimentos y también si están a punto de estropearse. En muchos casos sabemos exactamente qué componentes químicos confieren su sabor a los alimentos y cuando digo sabor me refiero al olor, al aroma. Estamos buscando la mezcla perfecta para crear el perfume de los bosques de Viena en el verano. A lo mejor un poquito de esto. Así está bien. Ahora tiene una agradable nota forestal con suaves matices florales, casi un poco dulzones, de manera que nos recuerda al verano. Muy bien. Los olores pueden ser seductores o repulsivos. De hecho, el sabor surge en nuestra nariz. Nuestra lengua y paladar solo pueden identificar cuatro sabores, dulce, ácido, salado y amargo. La nariz hace el resto. Esta máquina se utiliza para analizar sabores, aromas para ser más exactos. El químico que está sentado en el otro extremo de la sala ve un perfil en su ordenador que muestra el sabor, o mejor dicho, el aroma de una cierta clase de comida. Ahora voy a oler este material en lo que llamamos el puerto de olfateo y describo mi impresión aromática, por ejemplo, limón, melocotón o excrementos. Y al final de este análisis tenemos una gama completa de olores identificados y explicados por un ser humano. En otras palabras, hemos analizado el sabor. Pero, ¿qué significa eso para el desarrollo de alimentos en el futuro? Utilizando órganos gustativos y olfativos, pronto seremos capaces de producir cosas a partir de los datos informáticos. Eso ya es posible en cuanto a los aromas. Se puede sintetizar prácticamente cualquier olor de manera artificial. Definitivamente, eso se extenderá a gran escala, aunque tal vez no en un futuro inmediato. Bien, aquí estamos haciendo un mundo dulce con un bizcocho de chocolate ahumado y lo decoramos con gajos de naranja. Luego llenamos este globo de humo y ahora lo colocamos encima. También nuestro oído nos ayuda a la hora de decidir si algo nos gusta o no. Los curl flakes o las patatas fritas saben especialmente bien cuando crujen de forma audible en el momento de morderse. Una patata frita silenciosa la rechazaríamos de inmediato. Nuestro oído nos dice que está vieja y blanda. El diseñador acústico Friedrich Blutner descubrió que el 60% del sabor de una salchicha depende de su sonido. Incluso con los ojos cerrados podemos diferenciar una cerveza fría de una cerveza caliente simplemente por el sonido. Friedrich Blutner y sus empleados investigan los sonidos que se crean cuando comemos. Cuando se muerde un trozo de pan a la brasa se escucha un sonido muy característico. Es muy crujiente en el caso de una rebanada fresca recién sacada de la bolsa muy perceptible y a medida que lo vas masticando el sonido se vuelve más cálido más blando más agradable hasta volverse casi inaudible en el momento de tragar. Dicho de otra forma las características acústicas indican el progreso del proceso de masticado y después todo el ciclo vuelve a comenzar. Masticar parece toda una sinfonía. El sonido que los humanos y animales hacen al masticar proporciona información acerca de si les gusta el sabor de lo que comen y en qué medida. Cuando observas a un animal mientras se está comiendo te das cuenta de que el proceso después de un tiempo adquiere un ritmo propio el masticado se vuelve regular el animal se calma y se producen ciclos individuales y parece que eso le resulta placentero al animal esa observación para nosotros es de extrema importancia. Blutner descubrió que el sonido es lo que nos indica que hemos masticado la comida el tiempo suficiente y que ya está lista para ser tragada. Frédéric Blutner utiliza este y otros resultados de su trabajo para crear nuevos sonidos para alimentos. Mis experimentos apuntan a alterar ciertos matices del sonido de una forma determinada con el objetivo de crear unos efectos sensoriales particularmente distintivos y después de haber conseguido crear ese sonido deseado viene el paso siguiente que a la vez es el más difícil. Consiste en reproducir estos sonidos modificando los parámetros técnicos del proceso durante la producción. Por ejemplo en el sonido de una galleta pueden influir sus dimensiones. una galleta gruesa suena diferente que una fina. Otros parámetros son los ingredientes de la galleta. Cuanto más azúcar contiene más crujiente suena. Y luego está el proceso de cocción. Las altas temperaturas producen un sonido completamente distinto en comparación con un horneado a menor temperatura. en lo que nos concierne como consumidores deseamos escuchar que nuestros alimentos son frescos y nutritivos pero nuestro oído no es el único órgano que analiza la calidad de la comida. Nuestra boca está perfectamente equipada para analizar la consistencia y firmeza de los alimentos. Bien esta barrita de chocolate se quebró a unos 38 newtons de fuerza. La consistencia de toda una serie de alimentos puede ser optimizada con la ayuda de máquinas como el analizador de texturas y el farinógrafo. Gracias a nuestros instintos somos capaces de distinguir entre alimentos maduros y verdes frescos y podridos. Si un determinado alimento no cumple nuestras expectativas en términos de consistencia nos repugna y lo escupimos. Las papilas gustativas de nuestra lengua hacen el chequeo final antes de permitir que traguemos el bocado o no. y lo escupimos. ¡Gracias! ¡Gracias! El 60% del gusto que percibimos comiendo tiene que ver con la consistencia. Cuanta más variedad de consistencias hayamos reunidas en nuestra boca al mismo tiempo mejor saben ciertos alimentos. La superficie del cuerpo humano está cubierta de gran número de diminutos receptores de presión dolor y temperatura pero la mayor parte de ellos se encuentra en el área final de nuestro tracto digestivo y en los órganos sexuales. como apertura a través de la cual se ingiere la comida la boca es la primera instancia en procesar informaciones relacionadas con la consistencia y durante este procesamiento tanto si succionamos mordemos o masticamos algo una extensa gama de sensaciones placenteras es transmitida a nuestro cuerpo y estas sensaciones son incluso más importantes que el sabor en sí mismo. La variación del grado de firmeza es el secreto del éxito de muchos bombones y dulces bien cubiertos de avellana troceada o de chocolate bien con un relleno cremoso y una avellana entera en el centro algunos dulces tienen hasta cinco texturas diferentes en un solo bocado la industria alimentaria trata de combinar sólido y líquido en un mismo producto de manera que sea atractivo y al mismo tiempo mantenga su forma los caramelos de interior líquido por ejemplo emplean un proceso o receta que se suele encontrar mucho en la gastronomía molecular no son otra cosa que un alimento o componente líquido o licuado al que se le ha dado forma esférica y se ha encapsulado en calcio aquí tengo zanahoria cruda aquí tengo zanahoria cruda zanahoria hervida zanahoria hervida y triturada espuma de zanahoria jalea de zanahoria crocante de zanahoria y caviar de zanahoria jalea 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 de zanahoria masticar. Y en su lugar, la asistenta social le concedió siete euros para comprarse una batidora. En otras palabras, todo lo que comía tenía que ser en forma de puré, de modo que fue privada de todo el placer de morder y masticar. Hicimos una serie comparativa de ketchup orgánico contra ketchup convencional. El ketchup orgánico, al principio, fue rechazado unánimemente porque en la boca tenía una textura poco familiar. A los probadores, los diminutos trozos de tomate que contenía les resultaban repugnantes y su descripción en la mayoría de casos era que se había estropeado o se encontraba en mal estado. En los años setenta, el diámetro de los embutidos fue estandarizado en Alemania y Austria, de manera que las lonchas tuvieran el tamaño perfecto para caber en un tipo de panecillo igualmente estandarizado. El buen sabor por sí solo no basta. La comida, además, tiene que ser funcional. El diseñador de alimentos Stéphane Indigo de París se dedica sobre todo a los aspectos prácticos de la comida. En cuanto a la cuestión de la función, ¿es la función la que sigue a la forma o es la forma el resultado de la función? En la cocina se podría tomar como ejemplo la zanahoria surcada, dado que tiene justo la forma que requiere la función que se le desea dar. Es decir, ha de servir de vehículo para la miel, como la tradicional cuchara de miel que permite recoger el néctar a la vez que envolver toda la verdura con él y así obtener una asociación perfecta al introducir el conjunto en la boca. También los productos tradicionales tienen éxito gracias a su funcionalidad. Algunos tipos de pasta, por ejemplo, son capaces de retener grandes cantidades de salsa gracias a su forma. Actúan como pequeñas cucharas. Las estrías de ciertos macarrones funcionan como el perfil profundo de los neumáticos de invierno y las patatas fritas se hunden en el ketchup semilíquido como dedos. El diseño originalmente iba enfocado a la función estética. La estética industrial exige además que los objetos funcionales sean atractivos. Pero, ¿dónde reside en realidad la belleza? En aquellos objetos significativos y útiles que resulten satisfactorios a la hora de usar. Opino que la tarea principal en nuestros proyectos, aquello que realmente deberíamos buscar, es la coherencia, es decir, producir algo coherente en términos de apariencia, sabor y utilización. En la Edad Media, grandes rebanadas de pan integral se usaban a modo de plato y se comían al final del almuerzo. La base de la pizza tiene una función similar. La masa es el vehículo que porta el tomate caliente, el queso fundido y el aceite de oliva, que de esta forma podemos comer conjuntamente y de manera placentera. La pizza es un símbolo culinario de Italia. Los tomates rojos, el queso blanco y la albahaca verde, una combinación inventada por el cocinero de pizzas, Raffaello Espósito, representan la bandera italiana. En honor a la primera reina de Italia, tras la unificación, su creación fue bautizada con el nombre de Regina Margherita. Los grandes quesos redondos pueden trasladarse fácilmente rodando como barricas de vino. Los panes, con forma de rosca, como los bagels o los simits turcos, pueden ensartarse en una cuerda y ser transportados en cantidades de diez o más con una sola mano. Ahora vivimos en una sociedad móvil, lo cual conlleva una serie de connotaciones, desde luego. Un ejemplo sería el índice creciente de movilidad que se integra en el diseño de los alimentos. Hoy en día comemos sobre la marcha, en el coche, en la oficina o mientras vemos la televisión sin platos ni cubiertos. Por eso optamos por envolver los alimentos calientes, grasientos o con salsas, en un panecillo o alguna masa. Así lo podemos coger con la mano con toda facilidad. En el siglo XIX, los barcos de inmigrantes de la línea Hamburgo-Nueva York transportaban miles de personas que colocaban su comida entre dos mitades de un panecillo para poderla comer en cubierta con más facilidad. Casi con seguridad, fue así como el simple filete ruso, la especialidad del norte de Alemania, acabó convirtiéndose en una hamburguesa. La idea de combinar carne y pan en un paquete manejable la tuvo supuestamente el cuarto conde de sándwich. Como jugador de cartas apasionado, pidió que le sirvieran la cena entre dos rebanadas de pan para no tener que interrumpir la partida de póker que estaba jugando. Su cocinero dispuso un relleno entre dos rebanadas de pan blanco y desde entonces el conde es considerado el inventor del sándwich. El panecillo de la hamburguesa actúa como una especie de aislamiento similar al recubrimiento de plástico de un cable eléctrico y protege nuestros dedos del trozo de carne caliente. Un ejemplo sería la clásica madre que quiere darle una alegría a su hijo y al rato el niño vuelve con los dedos manchados y la ropa sucia. Y por eso, cuando desarrollamos un tentempié para niños, tenemos en cuenta este problema. Nos preguntamos cómo conseguir un producto que al mismo tiempo sea un producto limpio. Desde luego, la situación en la que ingerimos un determinado alimento es un factor importante en el desarrollo del producto y es uno de los parámetros que nos tiene que proporcionar el departamento de marketing. ¿En qué tipo de lugar se va a consumir el helado? Examinamos el comportamiento del helado, cómo se derrite, durante cuánto tiempo permanece en el palo, de manera que podemos estar seguros de que no se va a caer al suelo ni siquiera en el caso de un consumidor lento. Damos forma a nuestros alimentos para expresarnos. Comemos valores, tradiciones y símbolos. Se han hecho estudios para saber si la personalidad de un individuo se expresa a través de la comida que ingiere y cómo la ingiere. Es evidente que la educación juega un papel muy importante, al igual que el entorno, en términos de lo que se tiene al alcance, pero el individuo también es extremadamente importante. Las sociedades se expresan a través de su comida. Y la comida es una expresión de la sociedad. Siempre ha sido algo que representa modos de pensar, cuestiones culturales y proporciona información precisa acerca del estado de una sociedad y cómo funciona. Ya lo expresó Brillat Sabaran en su famosa cita, dime qué comes y te diré quién eres. Consumimos símbolos nacionales, símbolos de amor, símbolos sexuales y alimentos con connotaciones religiosas. El pretzel, supuestamente, fue inventado por un monje en el siglo VI. El croissant de hoy en día fue inventado hace más de 2.000 años, probablemente como sacrificio a la antigua diosa lunar, Selena. En ciertas ocasiones especiales, los paganos se cortaban el cabello y lo sacrificaban a los dioses. Las trenzas de pelo más tarde fueron sustituidas por trenzas de pan. Cortar un pastel es un ritual. En los cumpleaños, las bodas y celebraciones familiares, repartimos el pastel de manera que todo el mundo reciba un trozo de tamaño similar. El pan, sin embargo, es un producto tan cotidiano que lo consumimos poco a poco y por eso lo cortamos en rebanadas. De hecho, nuestros hábitos alimenticios reflejan nuestros estándares culturales. Nos definimos a través de nuestro plato favorito y nos distanciamos de otras culturas, no comiendo determinadas cosas, cuyo ejemplo clásico son los tabúes alimentarios por motivos religiosos. Las diferencias culturales a veces también se manifiestan en el consumo de cosas que resultan algo chocantes. En nuestra iglesia, por ejemplo, los cráneos no forman parte de la liturgia habitual. En el pasado era común degustar el corazón de los predadores y enemigos muertos para asimilar la fuerza y el vigor de estos, y se creía que la ingesta del cerebro traspasaba a su receptor la sabiduría del enemigo. El cerebro, en concreto, es particularmente nutritivo, dado que está compuesto sobre todo por proteínas y grasa. Y está delicioso, cosa que puedo afirmar desde mi propia experiencia, no como caníbal, sino como cliente de restaurante. Hay personas que comen penes o testículos de otros humanos o animales. El consumo de testículos es muy común en la región mediterránea. Aparte de su valor nutricional, esta costumbre también conlleva un determinado significado. El ejemplo más extremo es el perrito caliente, un símbolo totalmente sexual. La salchicha entre los labios de la vagina. El pene rodeado por el panecito. Los huevos son símbolo de fertilidad. En Semana Santa es tradición obsequiar huevos pintados de colores o rellenos de chocolate. Una empresa de dulces italiana se basó en esta tradición y empezó a vender huevos de chocolate con un juguete dentro durante todo el año. Sin embargo, este dulce tan poco espectacular sigue conllevando el mito de fertilidad y sorpresa. Cada año en Austria se consumen más de 14 millones de estos huevos de chocolate. ¿Cuántos niños odian los tomates y adoran el ketchup? Hay personas que no disfrutan comiendo carne y son felices con una salchicha. Otras nunca probarían el pescado natural, pero no tienen inconveniente en comer varitas de merluza. La alteración deliberada de productos naturales es una de las razones por las que el diseño de alimentos tiene tanto éxito. Llevamos miles de años procesando nuestra comida, calentándola, colocándola dentro o encima del fuego, procesándola con técnicas bioquímicas, a través de fermentación, queso, vino, pan, etc. Y de esta manera obtenemos algo bastante distinto del producto natural original. En Bélgica, los peces de tamaño pequeño se solían freír recién pescados. Cuando la pesca era escasa o los ríos estaban helados, en lugar de peces se freían patatas cortadas en tiras de tamaño similar al pescado. Según la leyenda, este sustituto se convirtió en las famosas patatas fritas, de las que solo en Alemania se consumen más de 300.000 toneladas al año. Todo lo que comemos es producto de la tecnología. La idea de que comemos cosas naturales es una fantasía. Las cosas naturales crecen en el bosque pluvial. Esto no existe en la selva y esto tampoco existe en la selva. Nuestras vacas han sido criadas mediante selección durante miles de años. Nuestras grandes vacas no crecen en el bosque pluvial. Allí las vacas son pequeñas y delgadas. Nuestras zanahorias, nuestras verduras, son productos tecnológicos sin excepción, pero eso se nos olvida. No queremos encontrarnos los alimentos en su estado natural en nuestro plato. Kubelka dijo una vez que el asado de cerdo no existe en la naturaleza. En nuestra cultura, de hecho, intentamos negar que toda nuestra comida tiene un origen orgánico y ha estado viva. Dios mío, eso parece canibalismo. Y no nos gusta comer determinadas cosas. Por ejemplo, las cabezas normalmente no se comen en nuestra cultura. La gente no se da cuenta de que su comida proviene de un animal con costillas, columna vertebral y patas. Solo ven pequeños trozos. Si tienen suerte, todavía queda algún hueso, pero normalmente no es el caso. Lo que comemos es la carne tal cual, sin poder distinguir si es de cerdo, de asno, de conejo o incluso de perro. La forma de las varitas de pescado se hizo para diferenciarse claramente del producto base, el pescado. Los polígonos no existen en la naturaleza y precisamente por eso las varitas de pescado tienen tanto éxito. Solo en Austria se consumen cada año 38 millones de unidades. Estoy haciendo una varita de pescado partiendo de un rodaballo. Primero lo envuelvo en harina. Después lo paso por huevo batido y finalmente lo empano con pan rallado antes de freírlo en aceite. A los niños, por regla general, no les gusta mucho el pescado, ya sea por su apariencia, por su sabor o por ambas cosas. Entonces alguien tuvo la idea de darle al pescado una forma geométrica y de empanarlo generosamente, de manera que, al menos por fuera, tuviera una deliciosa textura crujiente y rico sabor a frito que a todo el mundo le gusta. Y el producto, así alterado, es mucho más popular que el original. Eso dice mucho a favor del diseño de alimentos. Aquí tenemos un objeto, un nuevo producto alimenticio. No nos va a hacer ganar ningún galardón porque es muy simple. Ahora mismo no es más que dulce, de color naranja y con una textura muy densa. Tanto la sustancia como la función de un alimento pueden ser transformados para crear un objeto determinado. Para eso está el diseño, o al menos eso es lo que yo entiendo por ello. El diseño alimentario se dedica a alterar alimentos según un amplio abanico de variables estéticas, funcionales y culturales. Un producto alimenticio de éxito no lo es solo por su rico sabor, sino por que a la vez cuenta una historia, encierra una serie de significados. Son mucho más de lo que a primera vista parecen ser. Comida y mito. Este es el tema de muchos debates. Y por ahora cabe afirmar que la comida tiene mucho más que ver con el mito que con la razón. Los clásicos opuestos de la antigua Grecia, mito y Logos, representados en el mundo de hoy en nuestros alimentos. Comemos, pero por encima de todo, consumimos. Porque absorbemos el mito. El mito de la salud, el mito de la belleza, el mito de lo natural, el mito de que le pago un precio justo al productor o al agricultor, el mito de estar contribuyendo a la sostenibilidad no comiendo ciertas cosas, no comiendo carne, comiendo alimentos producidos con un menor gasto energético, etc. Hay mitos para todos los gustos. Y cuando los examinamos más de cerca, algunos resultan ser mera ficción o se quedan en el plano de la sensualidad. Y lo contrario de ello sería el Logos, la razón. Y aunque pueda sonar algo incómodo, nadie desea realmente eliminar estos componentes sensuales e irracionales de la comida. Nadie quiere que el proceso se vaya apartando de las cualidades sensoriales. Me encanta que las cosas sean así, porque la comida ha sido, es y será cada vez más sensual. Un proceso que en parte está impulsado y apoyado por el mito. Y ya está. Vámonos, la comida ha sido más sensorial. Y ya está, está permitido. Y ya está, está terminando en el plano de la gente. Y ya está, están generando la comida y la comida empestradora, etc. ¡Gracias! ¡Gracias!